No sé cómo putas conseguiste entrar al video cabrón, incluso yo ni siquiera sé la pinche respuesta La neta no tengo ni idea de cómo lograr este desmadre Pero lo que sí sé es que de seguro no lograste el reto Aunque según mi estadística sacada del culo, el 99% no lo logra ¿Sabes qué? Me acaba de ocurrir la solución wey Suscríbete al canal del Carcara y verás la diferencia Viste de pinche genio que soy yo a la ver Gracias por ver el video